Hoy se cumplen 22 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Un bombero voluntario nos cuenta su experiencia sobre el terreno el día en que murieron casi 3.000 personas. Tenemos información actualizada sobre el mortal terremoto que sacudió Marruecos el viernes, causando miles de muertos y heridos, hasta ahora el más fuerte en seis décadas. El gobernador de Virginia hizo valer su poder de indulto en un polémico caso de violación en el baño de un colegio. Hola, soy Mayra Jaime. Bienvenidos a NTD Noticias. El número de muertos del devastador terremoto de Marruecos asciende ya a más de 2.100 y hay miles de heridos. El sismo del viernes destruyó miles de edificios y los equipos de rescate trabajan sin descanso para llegar a las zonas más afectadas. Se espera que el número de muertos todavía continúe aumentando. Es el peor terremoto de Marruecos en más de seis décadas. Ocurrió justo después de las 11 de la noche, hora local, con una magnitud de alrededor de 7 en la escala de Richter. Un video muestra a la gente corriendo al exterior para escapar de los escombros en Marrakech. El epicentro del sismo fue a unas 45 millas al suroeste de Marrakech, una ciudad conocida por sus mezquitas y palacios medievales, muchos de los cuales quedaron reducidos a escombros, incluyendo una mezquita del siglo XII de importancia histórica. El terremoto también dañó partes de la antigua ciudad de Marrakech, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los sobrevivientes luchan por conseguir comida y refugio, mientras los equipos de rescate buscan a personas desaparecidas en áreas remotas. La peor destrucción ocurrió en áreas aisladas de las cercanas montañas del Atlas. Las comunidades en la zona son difíciles de acceder. El presidente Joe Biden expresó su tristeza por la pérdida de vidas y la devastación causadas por el terremoto. Dijo a los periodistas que Estados Unidos está listo para proporcionar cualquier ayuda necesaria al pueblo marroquí. Según funcionarios de Estados Unidos, un pequeño equipo de expertos en desastres llegó a Marruecos el domingo para evaluar la situación. Francia dijo que está lista para ayudar y espera una solicitud formal de Marruecos. Otros países que ofrecen asistencia incluyen a Turquía, donde más de 50.000 personas murieron a causa de terremotos en febrero. Marruecos declaró tres días de luto. El rey Mohamed VI agradeció públicamente a los países que enviaron ayuda, incluyendo a España, Catar, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. Pidió que se realicen oraciones por los fallecidos en las mezquitas de todo el país. La OMS estima que más de 300.000 personas se vieron afectadas por el desastre. Los candidatos presidenciales se cruzaron en un partido de fútbol muy disputado en Iowa durante este fin de semana. El juego entre la Universidad de Iowa y el estado de Iowa también mostró otro enfrentamiento. El expresidente Trump se reunió con estudiantes y lanzó balones de fútbol firmados en un evento de fraternidad antes de dirigirse al juego. Recibió una mezcla de reacciones de los aficionados en el estadio de Ames, donde el estado de Iowa recibía a la Universidad de Iowa. Algunos miembros de la audiencia aplaudieron y vitorearon, mientras que otros abucheaban una indicación de la compleja composición política del estado. Otros candidatos presidenciales del partido republicano también estuvieron en el juego, incluidos el gobernador de Florida, Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy y Assa Hutchinson. El caucus primario del estado representa la primera competencia presidencial en la nación. Trump sigue muy por delante de DeSantis y otros rivales en las encuestas, tanto a nivel nacional como en el estado del ojo de halcón. Y en el caso de Georgia sobre las elecciones de 2020 contra Trump y otros 18 acusados, el ex asesor de Trump, Mark Meadows, apeló a la negativa de un juez a tomar su caso en una corte federal. El fallo del juez podría ser un primer indicador de cómo se desarrollarán otras peticiones. Le tenemos la información. El juez de Distrito de Estados Unidos, Steve Jones, consideró que las acusaciones contra Meadows en la imputación de Georgia estaban en gran parte relacionadas con actividades políticas y no con su papel como jefe de gabinete de la Casa Blanca. Jones, que fue designado por Obama, dice que las pruebas sugieren abrumadoramente que los presuntos actos manifiestos estaban fuera del ámbito de las funciones del poder ejecutivo. El ex abogado de Trump, Tim Parlatore, reaccionó al rechazo del juez al pedido de Meadows. Cuando tienes a una persona que amablemente va y luego la atacan, ciertamente tiene un efecto negativo en todos los demás. Aunque el juez diga que no afecta a los demás, lo hace. Parlatore dice que le sorprende lo pronto que Meadows intentó trasladar su caso a la corte federal. Dice que en la mayoría de los casos, bajo la ley Rico, los abogados del demandado se coordinan y presentan sus demandas al mismo tiempo. Así que en lugar de tratar con una sola persona, puedes golpear al juez con todos los acusados al mismo tiempo. Y sabes que cuando haces eso terminas con una presentación mucho más fuerte. La apelación de Meadows se dirige a la corte de apelaciones del onceavo circuito. Tiene fama de ser un tribunal conservador. Las solicitudes de emergencia derivadas de sus decisiones se dirigirían al juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, el principal conservador de ese tribunal, que supervisa el onceavo circuito. El ex asesor de Trump argumenta que era inmune al enjuiciamiento estatal en virtud de la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos que pone la ley federal por encima de la ley estatal, porque estaba llevando a cabo sus funciones como funcionario federal. Otros cinco acusados pidieron que sus casos se trasladen a la Corte Federal. Una Corte Federal podría tener un jurado más diverso que el de Fulton, un bastión demócrata. El abogado de Trump notificó a la Corte que también podría solicitar el traslado de su caso a una Corte Federal en una presentación judicial el viernes. Se espera que el juez Jones se pronuncie sobre esto en las próximas semanas. El gobernador de Virginia, Glenn Junkin, perdonó a un padre arrestado en una reunión del Consejo Escolar. El padre quería respuestas sobre la violación de su hija en un baño de la escuela. Todo empezó en mayo de 2021. La hija de Scott Smith, de noveno curso, fue violada en el baño de una escuela por un adolescente que llevaba falda y que, al parecer, se identificaba de género fluido. Scott Smith acudió a una reunión del Consejo Escolar poco después del incidente. La orden del día, una política que permitiría a los chicos usar los baños de las chicas y viceversa, basándose en la supuesta identidad de género de cada uno. El ambiente se caldeó emocionalmente y Smith discutió sobre la violación. El afligido padre fue acusado de obstrucción a la justicia y alteración del orden público y condenado por ambos. El gobernador Junkin habla del indulto de Smith en Fox News. El señor Smith hizo lo que haría cualquier padre, defender a su hija. El incidente se usó como ejemplo de un presunto terrorismo doméstico cometido por padres contra los consejos escolares. Corregimos un error, nunca debería haber sido procesado. Era un padre que defendía a su hija. El caso causó controversia debido al supuesto comportamiento del superintendente escolar Scott Ziegler. Una de las primeras medidas del gobernador Junkin, al asumir su cargo, fue ordenar una investigación sobre cómo respondió la escuela a la agresión. Descubrimos que el superintendente lo había encubierto. Fue cesado inmediatamente cuando se emitió el informe final del gran jurado. Finalmente, la policía detuvo a un alumno relacionado con la agresión. Pero antes de eso, fue trasladado a otra escuela en el condado de Loudon y al parecer agredió a otra niña. Correos electrónicos del entonces superintendente Ziegler supuestamente muestran que sabía de la detención del estudiante, pero lo transfirió de todos modos. Más tarde, un grupo de estudiantes protestó frente a la escuela al grito de «El condado de Loudon protege a los violadores». Smith reaccionó al indulto, diciendo «Mi familia ha vivido una pesadilla que ninguna familia debería tener que soportar». Pero en lugar de quedarme callado y aguantarlo, decidí plantar cara al gobierno y por eso me etiquetaron de terrorista doméstico y me acusaron de delitos que no había cometido. Smith también agradeció a Junkin su indulto absoluto e incondicional. La detención de Smith en la reunión del Consejo Escolar contribuyó a alimentar un tema política nacional en torno a la elección de escuela y los derechos de los padres, así como la cuestión de la seguridad de las mujeres en los espacios privados. Y ahora vamos a un breve corte. Si está disfrutando nuestra información, apoya nuestro periodismo independiente con un super thanks. Regresándole tendremos más sobre el aniversario del 11 de septiembre. Lo espero después del corte. Creo que informarse de verdad es más que sólo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no sólo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19 y 30, hora del ESTA. De regreso con ustedes Mayra Jaime y continuamos con la información. Una nueva ley de California pone en aprietos a los padres que no están de acuerdo con los procedimientos de cambio de sexo en menores. La ley exigiría que un juez considere si un padre afirma la llamada transición de género de un niño al determinar la custodia. La ley pasó al Senado Estatal la semana pasada en una votación casi dividida por líneas partidistas. Los demócratas argumentan que la ley ayudaría a proteger el bienestar de los niños LGBT y cuyos padres están pasando por un divorcio. Pero los críticos advierten que la ley premiaría a los padres en una amarga batalla por la custodia que permiten que su hijo se someta a una cirugía de cambio de sexo irreversible o que tomen bloqueadores de la pubertad que alteran su vida. Elon Musk reaccionó a la noticia en X. Llamó a la ley un lobo con piel de oveja. El empresario tecnológico añadió, lo que en realidad significaría es que si no estás de acuerdo con el otro padre sobre la esterilización de tu hijo, pierdes la custodia. El 11 de septiembre de 2001, 19 miembros de Al-Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales. Estrellaron dos en el World Trade Center, un tercero contra el Pentágono. El cuarto avión se estrelló en un campo en Pensilvania después que los pasajeros lucharon valientemente contra los secuestradores. Hablamos con un bombero voluntario que estuvo aquel día cuando murieron casi 3.000 personas y esto es lo que dijo. Martes por la mañana, ciudad de Nueva York, 11 de septiembre de 2001. El bombero voluntario Rob Weisberg acababa de llegar al World Trade Center cuando un estruendo interrumpió la calma del cielo despejado. Pensé que era un coche bomba. La explosión fue muy fuerte. Como la mayoría de los neoyorquinos, Weisberg no sabía que los terroristas de Al-Qaeda habían estrellado el vuelo 11 de American Airlines en la Torre Norte. Pero luego escuchó que el vuelo 1745 de United Airlines aceleraba justo encima de él antes de golpear la Torre Sur. Varios minutos después, miró hacia arriba para ver aviones de combate, pensando que eran otra ola de ataques. Pero luego vio una estrella a un lado y se dio cuenta que eran aviones militares estadounidenses. Nunca olvidaré al piloto líder. Su casco era blanco. Que volaran tan bajo y vinieran tan rápido. Y tener una visibilidad tan clara de estos tipos fue bastante loco. Weisberg se dirigió a través de Liberty Street, del Bajo Manhattan, hasta la estación de bomberos 10 del Departamento de Bomberos de Nueva York. Estableció un área de clasificación de heridos y comenzó a tratar a más de 40 personas. Algunas lesiones eran graves. Tuve a un hombre con la pelvis rota. Tenía a una mujer que fue atrapada en una bola de fuego. Así que sufrió quemaduras graves en la mayoría de su cuerpo. Weisberg pidió unirse a los esfuerzos de búsqueda y rescate. Pero el capitán del cuerpo de bomberos le dijo que siguiera tratando a los pacientes. Recuerdo estar un poco decepcionado porque no iba a cruzar la calle. Pensé que sería un buen lugar para mí. Y recuerdo haber visto a esos chicos cruzar la calle. Ocho bomberos. Y todos murieron en los siguientes cinco minutos en ese primer derrumbe. Los escombros del derrumbe inundaron la estación de bomberos. Weisberg dice que sentía como si alguien le estuviera echando arena por la garganta. En ese momento era como nos estamos asfixiando y simplemente sigue trabajando hasta que caigas. Haz lo mejor que puedas. Aguanta la respiración todo lo que puedas. Antes de que se diera cuenta, uno de los motores del avión atravesó el techo de la estación de bomberos y aplastó una ambulancia. Iba a ser como una bola de boliche que simplemente atraviesa y se lleva a la gente consigo. Weisberg no podía ver nada, pero tenía un diseño mental de la estación de bomberos. Logró encontrar una puerta que llevaba a una salida de emergencia y guió a las personas hacia el callejón detrás del edificio. Llego a la pared trasera donde está la puerta y estoy palpando y de repente siento las bisagras. Entonces en mi entrenamiento, las bisagras me dicen que la puerta se abre hacia mí. En los años posteriores al 11 de septiembre, Weisberg sufrió de estrés postraumático. Dice que cuando la gente tiene algo como un problema cardíaco, todos hablan de ello. Pero no pasa tanto con la salud mental. Y le digo a la gente, el cerebro controla todo lo demás. Así que el único órgano que controla todo es el órgano del que no puedes hablar si tienes un problema, no tiene sentido. Dice que ha encontrado algo de consuelo al estar al aire libre. Así que Weisberg emprendió un viaje de 2.200 millas a través del sendero de los Apalaches. Se unió a la organización sin fines de lucro Paws of War. La organización ayuda a veteranos y socorristas rescatando, entrenando y adoptando perros de servicio. Espera seguir concientizando y recaudando fondos para los afectados por estrés postraumático. Solo quiero que la gente se vaya con la idea de olvidarse de cualquier estigma. No debería estar allí y obtener ayuda, sea cual sea la situación. Cuando le preguntan cómo él y otros socorristas pudieron mantener la compostura en aquel día catastrófico de septiembre, simplemente responde, es lo que hacemos. Y esto es todo por hoy. Gracias por llegar hasta el final del programa. Estuvo con ustedes Mayra Jaime. Que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!